El Atlético Nacional consiguió un sufrido triunfo frente a un equipo pequeño como el Fortaleza en el Estadio El Campín de la Ciudad de Bogotá. El conjunto verdolaga sigue en racha de resultados positivos, pero su juego todavía no termina de convencer. El día de hoy les quiero recomendar esta grandiosa aplicación que me permite mantenerme al día con todos los resultados en vivo y en directo en cualquier deporte. La aplicación se llama SofaScore. En ella tendrás acceso a todos los partidos que se estén jugando en vivo y en directo con resultados inmediatos de tus equipos favoritos. ¿Qué esperas para descargarla? Puedes hacerlo a través del código QR que aparecerá durante todo el video o a través del link que les dejaré en la descripción. En el partido disputado este 27 de octubre del 2024, el Atlético Nacional se impuso 1 por 0 frente al Fortaleza en la Ciudad de Bogotá. El encuentro fue bastante parejo, pero el gol de Kevin Viveros al minuto 3 fue suficiente para que el Atlético Nacional asegurara los 3 puntos como visitante. El único gol del encuentro llegó bastante temprano. En una jugada rápida, Andrés Felipe Román envió un centro desde la banda derecha que encontró a Kevin Viveros dentro del área totalmente solo. El delantero definió con la pierna zurda, colocando el balón al lado del poste izquierdo y dejando sin opciones al portero del Fortaleza, Nicolás Rodríguez. Pero después de ese gol, el Atlético Nacional se metió atrás a defender todo el partido. Estrategia de la ratonera Si bien tuvieron unos contragolpes en el primer tiempo que pudieron significar la ampliación del marcador para el Atlético Nacional, el equipo verdolaga desde el minuto 5 del partido se metió a defender todo el encuentro. Como si estuvieran jugando contra un equipo grande del fútbol colombiano, el equipo de Juárez solamente le apostó al contraataque. Le cedieron el balón al equipo del Fortaleza, quien a punta de centros los fue metiendo dentro de su propio arco. El equipo local intentó responder, generando varias ocasiones de peligro, sobre todo por medio de Sebastián Navarro y Daniel Rivera. Sin embargo, la defensa del Atlético Nacional liderada por William Tecillo y Andrés Felipe Román, junto a Felipe Aguirre, que tuvo un destacado encuentro, lograron mantener el arco en cero, despejando los centros y evitando que Fortaleza igualar el marcador. Ya finalizando el primer tiempo, vino la expulsión por parte del jugador Álvaro Angulo en el conjunto verdolaga. El equipo antioqueño que ya se estaba defendiendo después de la ventaja, ahora le tocó redoblar esfuerzos y defenderse aún más. El segundo tiempo fue todo un monólogo. El equipo del Fortaleza teniendo el balón durante todo el encuentro. lanzando centros por derecha, por izquierda y desde mitad de cancha, intentando vulnerar el arco de David Ospín. El experimentado portero terminó convirtiéndose en la figura en el segundo tiempo, rechazando balones constantemente, lo cual le permitió al Atlético Nacional mantener la ventaja y finalmente quedarse con los tres puntos, que lo tienen ya prácticamente clasificado a los cuadrangulares finales. El técnico Juárez hizo unos cambios bastante extraños. Con un hombre menos en la cancha, le dio continuidad a Edwin Cardona en el terreno de juego, un jugador que se veía cansado desde el primer tiempo, cometiendo muchas imprecisiones y errando en los pases constantemente. Sin embargo, lo aguantó, pero luego se dio cuenta de su error y decidió sacarlo y sustituirlo por otro jugador con una capacidad física mucho mayor. Un partido que como espectáculo dejó mucho que desear. Con un lleno total del estadio Nemesio Camacho El Campín con los hinchas del Atlético Nacional, quienes hicieron oficiar de local al equipo verdolaga. Aún así, el equipo no estuvo a la altura futbolística de lo que se esperaba. Pero lo importante es que consiguió el triunfo, se quedó con los tres puntos y ya suma 29 en la tabla de posiciones. ¿Qué opinan ustedes del triunfo del Atlético Nacional en el Campín de Bogotá, enfrentando a un equipo pequeño como el Fortaleza, quienes supieron poner en aprietos a los dirigidos por Efraín Juárez? Dejen su opinión en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.